¿Te sientes reportera? ¿Te gusta grabar todo? Bueno, pues bienvenido a Resumen de Miedo. Y en esta ocasión te traigo la película de Rec. Ok, todo comienza con esta chica llamada Ángela, que está haciendo un reportaje en una estación de bomberos. Oye, mientras usted duerme, vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Como la noche está más aburrida que mi trabajo, mi comadre Ángela se pone a jugar básquet con los bomberos. Pero mocos, que suena la alarma y se van a la acción. Llegan a este edificio y aunque no estén, ya más tiene problemas. Resulta que los vecinos del edificio reportan que hay un problema con una vecina. Lo único que les pido es que nos dejen trabajar en paz. Por lo visto, se ha caído. Un vecino ha oído los gritos y ha dado aviso. Jolines, por das. Los bomberos entran al departamento y se encuentran con una señora bastante extraña. Que parece estar llena de sangre. Eso se ve raro. La señora ataca al oficial y lo muerde en el cuello. Y aunque todos intentan ayudarlo, todo se sale de control. Los bomberos bajan al oficial para poder llevarlo a una ambulancia. Pero se encuentran con que las puertas están cerradas y no los van a dejar salir. Todos entran en desesperación porque no saben qué está pasando. Y el oficial que queda vivo junto con el bombero intentan poner orden, pero... Otro bombero cayó de las escaleras morido y con mordidas. Se escuchan gritos en la parte superior y deciden subir a ver qué está pasando. Ángela y su camarógrafo suben en silencio para no ser descubiertos. Entran a este departamento y aquí encuentran a una chica gritando con una mordida en el brazo. Pero no estaba sola. También está la ancianita que le gusta morder cuellos, pero el oficial se saca el arma y la manda con San Pedro. Regresan al lobby del edificio y el bombero intenta encontrar una salida como sea. Pero el edificio está acordonado y activan el protocolo NVQ. ¿Qué es un protocolo NVQ? ¿Qué significa NVQ? Ese es el procedimiento que se utiliza frente a amenazas de tipo nuclear, biológico o químico. Deciden ir al último piso para intentar buscar una salida o algo que les pueda servir. Pero solo logran ver a soldados encerrándolos más. Pasan las horas y llegan a las 2 de la mañana y los vecinos intentan sobrevivir como pueden. Ayudan a los heridos con lo que tienen a la mano y afortunadamente ese tipo estudiaba medicina. Ángela cree que lo mejor que puede hacer en ese momento es entrevistar a todos los vecinos. Bueno, aquí descubrimos esta niña que está enfermita y ella tiene un perrito que se llevaron al veterinario. Y aunque no parece nada relevante, pronto vamos a ver que sí. Después de un rato llega el oficial con buenas noticias. Resulta que les harán pruebas de sangre para dejarlo salir y comienzan a pasar lista de los vecinos. Resulta que mis compis los asiáticos tienen a un señor enfermo en la cama de su departamento. Y todos piensan que él es el causante de los problemas. Entra uno de los agentes que da las pruebas de sangre y comienza a revisar al policía que fue mordido. Pero se volvió loco y comienza a atacarlos. Salen corriendo y regresan de nuevo al lobby. El bombero empieza a interrogar a la gente que entró y les cuenta esto. Los vecinos voltean a ver feo a la señora y a la niña porque de ellas era el perro. De la nada la niña ataca a su madre y se va corriendo por las escaleras. Suben a buscarla y cuando la encuentran los ataca. Este debe ser el policía más inútil de su casa. Lo atacó una niña como de 7 años. El bombero abandona al policía porque la niña lo mordió. Y cuando van a salir se encuentran de nuevo a la señora que le habían disparado. Los infectados de antes intentan abrir las puertas para poder atacarlos. Y no les queda de otra más que escapar y dejar a la mamá de la niña amarrada a las escaleras. Ángela y el bombero se encierran en un departamento junto con el viejito raro y el camarógrafo. Y también está la gente. Pero lo mordieron y se auto encierra para poder proteger a los demás. El viejito raro les dice que para poder escapar deben de irse por las alcantarillas. Y las llaves están en la casa del jefe de vecinos. Pero... ¡En su casa! ¡En su madre! Digo, ¡Jolinesh! Ángela, el bombero y el cámara se intentan sobrevivir como sea. Y cuando las cosas no podían ponerse peor se va la luz. Llegan a la casa del jefe de vecinos y se ponen a buscar como locos. Y se llevan todas las llaves que encuentran. Ah, y el bombero también se hizo zombie. Logran esconderse en el último departamento justo antes de que los alcancen. Cuando encienden las luces se dan cuenta que este departamento fue utilizado para investigar cosas religiosas y posesiones. La niña Medeiros. Aquí encuentran una cinta que básicamente dice... He conseguido aislarla encima. El problema es su inestabilidad. El contacto con el oxígeno la deteriora rápidamente. De todos modos soy optimista. Si todo va bien pronto vendré la vacuna. Sé que hay parte del techo y cuando el cámara sube para ver se encuentra con esto. Mi compadre logra encender la visión nocturna porque le rompieron el foquito de la cámara e intentan salir como pueden. Pero logran ver la sombra de una mujer extremadamente delgada. Y comienza a buscarlos. Intentan escapar de ella pero los escucha y el cámara se es atacado hasta que se muere. Ángela regresa por la cámara y ve como la cosa se está comiendo al chico de la cámara. Y todo termina así. Y aquí llegamos al final de esta película. Y ustedes y yo sabemos que las películas de REC son clásicas en el tema del cine de miedo y cine de terror. Este tipo de películas que son grabadas de estilo documental. La verdad, la verdad están muy buenas. Y vinieron a dejar su marca en este género de cine. Como ustedes ya sabrán son tres películas de la franquicia de REC. Y si quieres que te traiga las otras dos, no olvides dejarlo aquí abajo en los comentarios. Dejar tu like y compartir el video. Quisiera pedir una disculpa por estar desaparecido algunos días. Y no traerles películas tan seguido. Pero la verdad, estas semanas el trabajo ha estado bastante pesado. Espero poder regularizar el tema de los videos y que ustedes lo sigan disfrutando. Sin más que decir, yo me paso a despedir. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!